El alcalde de San Lorenzo, Asunción Ramos, informó que están reactivando varios proyectos, pero hay otros paralizados, esto debido a la falta de recursos económicos. Estamos reactivando la economía ya, hemos pagado el 2021 algunas deudas que teníamos pendientes y particularmente también hemos visto este tema de la reactivación y el 1% que... Hemos tenido problemas el 2021, pero ahora particularmente tampoco vale la pena quejarnos al estremo cuando ya el 2022, si bien no hemos conciliado algunas cuentas retrasadas con el gobernador, pero estamos viendo ese tema también que hay unas obras paradas como el colegio de Rancho, que está a previa verificación también y en base a eso nos está depositando también el 1% que corresponde a nosotros, nos está dando mes a mes, o sea cada 5, cada 10 nos está llegando, pero también estamos pagando deudas pendientes retrasadas como el caso del asfalto a Corana y el cantarillado a la victoria y un kit de maquinaria que quedaba retrasado, más de 5 millones de bolivianos que también estamos cancelando con esa plata. Sostuvo que conciliaron cuentas con la gobernación en la cual afirmó que están cumpliendo con los desembolsos respectivos, pero como gobierno municipal de San Lorenzo tienen grandes deudas. Bueno, a mi manera de ver creo que no hay ninguna ley del 1%, sin embargo esto está en tratativa ahí, bueno, ha tardado mucho la asamblea también para elegir su presidente y bueno, yo creo que ahora adelante veremos de dónde consolidará eso, pero particularmente nos está cumpliendo el gobernador en este sentido del 1%, nos está depositando cada 10, cada 5, de qué manera cuando llegan también los recursos a nivel departamental, el porcentaje que nos toca a nosotros sí nos está depositando para pagar las deudas ya mencionadas. Bueno, nosotros debemos al banco FDNR, que es un banco que ha financiado a varios municipios, ahí debemos 41 millones que estamos pagando mensualmente también, pero eso pagamos con regalías de nivel central, con IDH y coparticipación, que son algunos proyectos que han iniciado y se ha cancelado para eso, y nos queda la deuda ahora por pagar, y tenemos una deuda que vamos a seguir pagándolo hasta el 2034, así que muchos alcaldes más, dos más alcaldes que vengan detrás de mí van a seguir pagando la deuda del municipio de San Lorenzo al banco.